Para que no se presenten inconvenientes con los organizadores y jugadores de los campeonatos de fútbol que se programan en el estadio y para que los atletas de diferentes categorías puedan entrenar en mejores condiciones, los directivos del Club Luis Alberto Navas gestionan la consecución de una pista exclusiva para ellos. Y Ocaña ya necesita, o el atletismo ocañero ya necesita su propio escenario. No podemos estar atenidos a que una cancha de fútbol o un estadio de fútbol, el día que programe fútbol no podemos hacer ninguna actividad atlética porque está ocupado jugando fútbol. Entonces ya Ocaña y el atletismo ocañero necesitan su propio escenario. Hay canchas para el fútbol, el microfútbol, el baloncesto, pista para motocross y ciclomontallismo, entre otros, pero ya es hora de tener una para el atletismo, puntualizó el entrenador Carlos David Malagón. Gracias por ver el video.